Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Airbag y la canción Cuchillos Guantanamera Vamos a ver qué onda con esta banda que me encanta, con los temas que vamos escuchando claramente Una locura, a ver qué tal La canción de los jinetes y un motor enfermo, una locura A ver qué onda está Bueno, los riffs de Patricio Fue un puente de la batería Muy bien, muy bien esta voz mixta, ¿eh? Todo voz mixta lo que hace, muy de cabeza, muy de pecho Ahí ya fue un voz de cabeza, otro con este Buen marcaje de tiempo de batería, ¿eh? Muy buen puntero el bajo ahí, ¿eh? Siguiente línea de bajo Venga, hacia arriba Y el órgano también le da ese toque, ¿eh? Bien Supongo que acá haciendo un loop de guitarra O un overdrive, un overdrive Porque más tranquila, no es tanta distorsión esta Muy bien, muy bien Qué manera de cantar, Patricio, ¿eh? El puntero del bajo en esa parte, genial El puntero del bajo en esa parte, ¿eh? muy bien así que roniente la guitarra del bajo muy bien muy bien este tema muy bien este tema es muy chill igual muy chill muy tranquilo con otra esencia otras facetas pero realmente me gusta me gusta mucho todo me gusta como haciendo ejecución que hace patricio en la guitarra me parece espectacular lo que hace no es algo no es algo más más enfermizo como motor enfermo por ejemplo con ese hard rock directamente de los 80 90 para mi gusto de los 80 es algo que gusta no es una guitarra a mí muy armoniosa directamente no con los arreglos geniales un punto de abajo que entra muy bien me gusta también que en la parte instrumental haya una sincronía perfecta entre el bajo la guitarra y el marcaje de tempo de la batería también no creo que hay muchos factores que tiene en pie pero creo yo que en este caso como siempre el aplauso siempre se lo llevan ellos tres pero patricio siempre destacándose no entre su riff y directamente que debe ser haberse un overdrive lo que hizo en una parte y su canto no la voz de él por lo que veo es todo voz de pecho y a lo sumo va metiendo su voz mixta pero no entre tanto en la cabeza salvo en esa parte que les mencioné pero excelente excelente banda excelente artista y que como la rompen gente nada más que decir lo voy dejando hasta acá espero que lo hayan disfrutado conmigo siéntanse libre dejarme más temitas de airbag para ver qué me espera futuro recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción